¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez al Call of Duty Clásico Vamos a jugar Modern Warfare 1 en el canal, si por fin se viene Modern Warfare 1 remasterizado online Vamos a jugar una partidita, este pedazo de juego, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Ya os digo que va a ser la primera que juegue de todas, siempre ya sabéis que en todos los Call of Duty subo la primera partida Quede como quede y va a ser el inicio de una pedazo de etapa en el canal Así que sin más dilación, sin enrollarme más chavales, vamos con el gameplay, ¿no? Vamos a ver si nos sale algo bueno y vamos a disfrutar de este pedazo de juego ¡Vamos a ello! Ah, y por cierto, para el que no se haya dado cuenta, sí, me he pelado, me he pelado, me ha dado por ahí y he dicho Me pelo, me pelo y ya está, o sea, me pelo Vamos a por el gameplay, que si venía a decir tonterías, no acabamos en todo el día ¡Vamos a por ello! Opciones, ya lo toqué todo ayer, ya tengo la invertida, lo tengo todo Aquí en Jugar Online ahora se nos conectará y tendremos lo de crear clases Vamos a mirarlo un poquito así por encima para enseñaros el menú Aquí están los barracones, el historial de combate, oh, las bajas con cada arma Medallas, que supongo que os darán conforme vayáis avanzando en el juego Los marcadores, lo típico con tus colegas y demás El prestigio, que imagino que hay ¡Vente prestigios! ¿Qué te parece? Tenemos Modern Warfare 1 Para toda la vida O sea, lo tenemos... ¿Y esto qué es? Cero fichas Ah, claro, lo de prestigio Tenemos 20 prestigios de Modern Warfare Dos juegos este año prestigiando 20 de Modern Warfare 1 Y no sé cuánto se prestigia en Infinite Warfare Es vicio, ¿eh? Es bastante vicio El menú ya de por sí me encanta Así que se vea el personaje ahí en plan... En movimiento como Black Ops 3, pero así a la antigua Mola muchísimo Mola mucho No tenemos clase porque somos nivel 1 Somos unos parguelas Y tenemos que jugar una partida para subir de nivel Voy a subir con todos vosotros Vamos a jugar un duelo por equipos Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible Ya sabéis que las primeras clases Pues son las clases randoms Las que te pone el juego Y bueno, eh... Intentaremos... Mira, 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 mira No me ha salido... No me ha salido... Eh... Partida empezada Con lo cual... Eso es bueno, chavales Vale Uf, espero no manquear, eh Espero no manquear Porque... Bueno, este mapa me lo conozco... Me lo conozco bastante Y vamos a ver que clases nos dan Porque son las aleatorias Completamente Con lo cual... Pues haremos lo que podamos Con el arma que tengamos Vamos a intentar hacerlo bien A ver, la M16 Tenemos la MP5 Quita... De rafaguita... Venga... No está nada mal, ¿no? La M16 Para empezar vamos a probar la M16 Y si vemos que manqueamos mucho con la M16 Pues probamos la MP5, ¿no? Intentamos probar todas las armas Ya os digo que visualmente El juego es una puta barbaridad O sea, se ve muy, muy guapo, eh Se ve muy bien, tío Me gusta De momento me está gustando Bueno, 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 bueno El Tentu Kill de este juego También es bastante... Fresco O sea, está bastante guay Vamos a ver si podemos enganchar A otro por aquí Ojo que el de correr no me va muy bien Ya lo sabéis, eso Vamos a intentar a ver Vale, las vagas son... Cuidado Cuidado, cuidado Vale, tenemos UAV Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Uff Uff Me voy a tumbar Gua, chaval Como me ha puesto, eh ¿Tenemos piñas? Tenemos piñas Vale, le he tirado fatal, eh Por eso a la piña Vale, 100 Vamos 100 digo yo Madre mía Se me va la olla Pero completamente Y si sale pasar ahí por aquí O si no voy a enganchar A algún enemigo por aquí Ya os digo que este juego No es para ir en plano loco Porque si no Cuidado aquí que hay uno Una bala, tío Me ha matado No, no, no Me ha matado con la M16, tío Me ha dado una puta bala con la M16 Gua, vamos a cambiarnos Y vamos a ponernos ahora La MP5 Venga, vamos a probarla un poquito Esta tampoco la hemos probado Ojo por aquí Estos juegos ya se los digo Que los antiguos se me dan Bastante guay Como por ejemplo Pillar Pillar camperuzos Está bastante fresco Ja, ja Pillando camperuzos Desde 1985 Ojo aquí Vamos a pillarle M4 De este tío Oh Y si la probamos Que tal Ojo aquí Están todos en el otro lado Cuidado Hubo buen enemigo Vale, baja Baja Vámonos de aquí Que estamos rojos ¡No! Tienes a todos los enemigos Y me tienes que disparar A mi pedazo de cabrón Vale, ¿Dónde están los enemigos? ¿Al fondo o a la izquierda? A la derecha Buah, está ahí de francotirado En este juego ya os digo Que van a ser Bastante pesaditos Con el francotirado Eso ya lo aviso Oye, los movimientos De subirse y tal Es súper fluido el juego O sea, está muy bien Y me gusta AK-47 Ah, no, carabina ¿Dónde está el AK-47? Aquí está el AK-47 Compañeros Vale, por aquí viene un tío Por aquí viene un tío Asistencia Bueno La recarga del AK-47 Siempre me ha gustado Y siempre me gustará Cuidado Tío, o sea Se mata Muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil Ojo, MP5 Es que está muy pesado Con el franco, tío Cuando se ponen pesaditos Vale Ojo que están aquí Atravesando, tío Atravesando me mata No me jodas Vale, ¿cómo vamos? Bueno, 8-8 Proporción de 1 Para ser la primera partida Que me tenga que acostumbrar Y con el Justin Que va fatal Y con la peña Llena de... Bueno, vamos a probar No tengo el franco, tío Y con la peña Llena de francotiradores Pues nos va, la verdad Bueno, matamos a este tío Estamos en proporción De 1 a 1 Ya os digo Que conforme vaya avanzando El juego Pues iré Dándole más cañitas Eso está claro Y conseguiré Llegar al mismo nivel Que estaba anteriormente En este video game Antes Estaba a un buen nivel En este videojuego Vale Hay otro Hay otro Confirmamos Vale Me piro de aquí Saltamos aquí Ojo Vale Tenemos aquí 2 ¡No! Vale Ataque aéreo Cuidado No puedo, tío En serio En serio No puedo tirar Un puto ataque aéreo Vale, vale Hemos hecho una baja Ahí se podemos tirarlo Vale Tiremos aquí encima A ver si podemos hacer algo ¿No? Con el ataque aéreo ¿Tenemos su AV? No, tenemos su AV ¡Oh! Tengo pepos ¡Qué guay! No he matado a nadie Con el ataque aéreo Pero a nadie Es a nadie ¡Bueno! Hemos ganado la primera partida ¿Cómo hemos quedado? Espérate a ver Que no le puedo dar Al Selek Bueno, 14-11 Proporción de 1-27 La verdad Es la primera partida Con lo cual Pues no voy a hacer ahí La partida de mi vida Y como es a 75 bajas ¿Qué os parece Si jugamos Una segunda partida? La segunda partida No sé si me dejarán No, no me van a dejar Crear armas Porque aún no soy nivel 4 Pero bueno No ha estado nada mal Esta partida Así que vamos a jugar otra Y vamos a intentar A ver si podemos Reventar un poquito ¿No, chavales? A ver Otra partida Que vamos a jugar Aquí Porque en el otro Es más de francotillado Que otra cosa Así que vamos a jugar Este de aquí Vale Vamos a intentar hacerlo bien Y ya os digo Ya ahora mismo Tengo clases Que son una mierda O sea Me gustaría pillarme AK-47 O algo así Para reventar un poquito Pero ahora tengo que conformarme Pues con las predeterminadas Así que chavales Vamos Con el siguiente mapa ¡Dentro mapa! Y bueno chavales Estamos en el siguiente mapa La verdad La primera partida Ha sido bastante buena Hemos empezado matando Que siempre es bueno En el Call of Duty Empezar matando Y este mapa Pues no me acuerdo muy bien De las ubicaciones Con lo cual Pues lo mismo manqueo Lo mismo no Seguro que manqueo Ya os digo Que las armas Que tengo predeterminadas Pues son Son armas Pues que no No me hacen mucha gracia O sea Tampoco son armas De De mi estilo Bueno De mi estilo Ya me entendéis Que no son armas Que me gusten mucho La verdad Y pues me tengo que conformar Hasta que no pueda Quedarme clases Y si el botón de correr Me funciona Ya sería Sería la leche Vale Lo matamos A ver si hay alguno más Por aquí Están en otro lado A la izquierda A ver si En esta casa A lo mejor A ver Cuidado Cuidado por el pasillo este Asistencia Tío En serio Tiene por aquí No Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Tío Pero como has avanzado Tan rápido Explícamelo Explícame Como has avanzado Tan rápido Por favor Vale 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 El juego me mola O sea El juego es una puta pasada O sea Hay que reconocerlo Que el juego Es una delicia Cuidado aquí Vale Ojo que hay más peña Por aquí Aquí dentro ¿No has visto Lo AV compañero? ¿No has visto Lo AV o qué? Hay que mirar Lo AV Es muy importante Y sobre todo En estos juegos La piñica Que se la va a comer O el compañero ¿No? Ojo Vale Vale Esta arma Lo que bueno que tiene Es que si metes la ráfaga Está muerto Eso es lo bueno Que tiene esta arma Ojo Ojo por aquí Ojo por aquí Ojo Cuidado La piña Random O sea Me tengo que comer La piña De la vida ¿Sabes? O sea Increíble El piñostio Que me he comido Chaval Increíble El piñostio Que por supuesto No se lo cree Ni él La ha tirado Y ha dicho Hostia le he dado Que guay Que ilusión Que alegría Está arriba Y otro por detrás Es que vienen todos Están todos acorralándome Por favor Ayúdame compañeros ¿Queréis piña? Pues toma piña Pues toma piña Que no mata a nadie Ojo aquí Nadie Está arriba ¿No? Confirmamos arriba Confirmamos arriba A bocajarro Perfecto M16 Es que no me gusta mucho Este arma La verdad ¿Te imaginas que Me hago ahí Reviento con esa Ametralladora? No va a ser nunca En la vida eso No va a pasar nunca Pero bueno Ojo que aquí hay un tío No sé dónde está Vale Por aquí viene otro Por aquí viene otro ¿Arriba? Arriba Vale, vale Le tengo que subir La sensibilidad Eso sí A este puto juego Le tengo que subir La maldita sensibilidad Porque si no No estoy más muerto Que yo que sé Ojo Ojo por aquí Ojo por aquí Vale, ha muerto Ha muerto Ha muerto Vale, vale, vale Ojo por aquí Perfecto Vamos a intentar No ir locos Ojo izquierda Vienen por aquí Vienen por aquí Hay que ser inteligentes Nadie por aquí Perfecto Perfecto Hemos tenido reflejos Hay otro No Está en medio Vale Ojo ataque aéreo No sé dónde lo he tirado Me voy a meter aquí Me voy a meter aquí Uhhh Uhhh Pues venga Helicóptero ¿No? Ja, ja, ja Vale, vale, vale Vale No Estaba arriba campeando Tío Estaba arriba campeando Bueno, bueno, bueno Venga Revienta ahí Lo que no está escrito Vale Y está aquí a un enemigo Uff Este juego se me da bien Este juego sí Cuidado la piña Que te la llevas No Tenía otro Eso me pasa por la manía De recargar Esa es la puta manía De recargar Vale Cuidado por aquí No hemos saltado La Claymore Eso es un poco falso Y otra vez Me lo he saltado Un poco aquí Uhhh Como hemos quedado Como hemos quedado Cuidado Cuidado 23-6 Esto va mejorando Y cuando me pueda hacer las clases Ya sería la leche Bueno Nos hemos conseguido sacar El helicóptero Y el ataque aéreo La verdad Que ha estado Muy bien 23-6 Muy bien 383 De proporción Y nada chavales Espero que os haya gustado El gameplay Que os haya pasado bien Un ratillo Que es sobre todo Lo importante Espero que os haya gustado El juego La verdad Que a mi Me encanta Es de las pocas veces O es Hace mucho tiempo Que un Call of Duty No me transmitía Lo que me está transmitiendo Este Call of Duty Y he jugado Solo dos partidas Y nada chavales Espero que os haya molado Y nada Like y favoritos Se agradecen Un montón Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao chao Subtítulos Gracias.